La violencia en sus múltiples formas se extiende día a día en proporciones alarmantes. Desde un enfoque comunitario, la violencia responde a la frustración de los individuos para concretar sus aspiraciones y en muchos casos actúa como mecanismo de defensa. Los seres humanos no somos violentos por naturaleza, sino por las sociedades que armamos y las culturas en que nos criamos. Los violentos están convencidos que la violencia es una solución. Es legítima, está validada socialmente y además puede tener éxito. Es extraño que la gente se reconozca como violento, porque la violencia siempre funciona para definir las prácticas del otro, porque el otro es el que tiene esas prácticas que no son socialmente aceptadas. Existe una relación entre las condiciones estructurales de la sociedad y algunas prácticas violentas. Sería imposible negar que hay una relación entre, por ejemplo, algunos índices de aumento de la pobreza y más violencia. Existe una relación, pero es una relación compleja. No es cierto que las personas pobres sean violentas. A veces la pobreza extrema es en sí misma violenta. Lo que está vinculado con la violencia es la inequidad. Lo que está vinculado con la violencia es la exclusión. Es que alguien sienta que nunca va a poder acceder por medios legítimos a tener algo de lo que desea. Los casos de Oscar Castellucci y de Miriam Perrone reflejan dos diferentes hechos de violencia que ocurren casi a diario en nuestro país. Martín murió a raíz de los golpes que un patovica le dio en la puerta de un boliche y Kevin fue atropellado y abandonado en la vía pública. ¿Es habitual este tipo de agresión que sufrió Martín? Y retrospectivamente, digamos, nosotros después nos metimos en este mundo y lamentablemente sí. Yo creo que hay una violencia horizontal que es la que se produce entre los miembros de la sociedad. De alguna forma el tipo que mató a Martín era un igual a Martín. Pero que después hay una violencia que a lo mejor tiene menos prensa, que a lo mejor es menos visible. Y es la que genera el propio sistema con estas cosas. Cuando el propio sistema genera un modelo de impunidad para el que pega, en realidad está multiplicando esa violencia. Esto suele no verse. La violencia existe en todo nivel. El hecho de atropellarlo y abandonarlo, de mentir, de esconder pruebas, de que el padre me llame por teléfono y me amenace, de decir mentiras con respecto a mi hijo, tantas que tuvimos que hacerle dos pericias al cuerpo fallecido de mi hijo. Entonces todo eso... Es violencia que suma violencia y más violencia. Y agrega dolor y más dolor. Una de las causas de violencia es la falta de justicia, porque la justicia nunca se cierra. ¿La justicia te resultó violenta? Me sigue resultando violenta. Primero por los tiempos que no entienden el dolor por el que uno está pasando. Después el tener que pasar por un juicio cinco años más tarde. Y después todos los beneficios que le dan al que ya se considera culpable. Vivimos en un mundo violento y quizás nos estemos acostumbrando a él. Nuestra cultura, nuestra forma de ser y hasta nuestro modo de relacionarnos están invadidos de hechos violentos. Para pensar la violencia en la Argentina tenemos que pensar una característica muy propia de la sociedad argentina, que es la intolerancia hacia el otro. Y eso tal vez no se da en otras sociedades. Y eso está vinculado directamente a condiciones estructurales, por ejemplo al aumento de la pobreza, pero es un producto cultural propio de la sociedad argentina. Vivimos un modelo social violento. Esto no hace falta que lo diga nadie. Si salís a la calle ves las relaciones que hay crispadas entre las personas, el modo en que se maneja, que se conduce. Lo que suele pasar, por ejemplo, con los chicos es que reproducen ese mundo violento. Pero que lo tenemos tan metido adentro, ese mundo violento, que no nos damos cuenta que muchas veces nosotros mismos, yo a veces tengo que pensar muchas veces en contener algunas reacciones porque estoy infisionado de una forma de ser y de un modelo que a veces reacciono violentamente. Y a veces con la reacción violenta estoy justificando al violento. El tipo que mató Martín es un producto de la sociedad. Digamos, yo siempre digo esto, de alguna manera él también es una víctima. La violencia apunta a tener al otro bajo control. Los otros dejan de ser semejantes y se transforman en instrumentos para usar o en enemigos a los que hay que destruir. El valor de la vida del otro no tiene mucha importancia. Muchas veces la vida propia vale poco. En contextos donde la vida de uno está en riesgo y hay una lucha por la supervivencia de uno, la vida del otro vale menos que la mía. Esto va cada vez peor, esto va acrecentando, sé, cada vez más violenta, más intolerante, nos volvimos todos más intolerantes contra el prójimo y bueno. La vida del otro pasó a ser secundaria y no te interesa tanto. Esa es la sensación, que tu vida no vale nada. La discriminación es otra de las formas que adquiere la violencia. El prejuicio, la intolerancia, el rechazo y la ignorancia, en la mayoría de los casos, son determinantes para el nacimiento de conductas violentas. La discriminación, sin dudas, es un hecho violento. Un hecho violento sordo, que a lo mejor no lo miramos, que a lo mejor no estamos demasiado acostumbrados a que esto pase. Porque lo peor de la violencia no es que suceda, sino que además estemos acostumbrados a ella. Hace unos meses salió una noticia en el diario diciendo cinco muertos por la violencia en una villa. Es decir, momento en que vos empezás a pensar son los pobres. A continuación te dicen que en realidad los jóvenes de esa villa se drogan mucho últimamente, con lo cual vos pensás que son los jóvenes o la droga lo que tuvo que ver. A continuación te dicen que en realidad esa villa tiene 80% de paraguayos. A continuación vos pensás que son los paraguayos los que hacen la violencia. Pero finalmente te enterás que fue un argentino que le vendió una moto robada a un paraguayo, por lo que se pelearon, a lo que se agregó una situación pasional y aparecieron finalmente cinco muertos. Cuando terminás de leer la noticia, vos sabés que hubo cinco muertos, pero no tenés ninguna idea de a quién atribuirle la violencia. Por el camino se la atribuiste en forma discriminatoria por lo menos a cinco grupos. Es como el gran bonete. ¿La tiene él? ¿La tiene él? ¿Quién la tiene en la violencia? Y entonces en la escuela dicen viene de la casa, y en la casa dicen viene de la escuela, y en la escuela dicen viene de la calle, y en la calle dicen vienen así de la casa. Y así todo el mundo juega con la violencia, el gran bonete, y en realidad necesitaríamos una conducta opuesta. En cada lugar en que aparece necesitaríamos oponernos. Para pensar en una sociedad menos violenta, es necesario pensar en una sociedad donde haya menos jerarquías sociales, donde haya más igualdades, y eso en términos tanto culturales como económicos. Pero también necesitamos una sociedad donde haya más tolerancia hacia el otro. Una sociedad donde el otro no sea un enemigo, que hay que eliminar para yo sobrevivir. Para vos, ¿cuál es la salida de todo esto? En nuestra época se ha roto algo muy importante, que es la relación entre las generaciones que conviven. Necesitamos rearmar redes y volver a conectar trama entre generaciones y pasar experiencias pacíficas y benignas. Necesitamos ser solidarios, necesitamos agarrarnos de la mano y no escondernos, escaparnos y vivir en la impunidad. La impunidad es lo que genera violencia. Todos tenemos un mismo recorte que tiene que ver con tratar de construir una sociedad más solidaria, porque básicamente creo que una sociedad más solidaria es una sociedad no violenta. Si no tomamos conciencia, cada uno de nosotros, de la violencia que generamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle o donde sea que convivamos, no podremos contribuir a que cese tanta violencia en nuestro país.